Hay un trabajo sobre las 94 viviendas que ya se concluyó, que es la parte del nexo pluvial, eso es la construcción del sumidero y la conexión al caño maestro, y se está avanzando sobre las 128 viviendas en todo lo que es cordón cuneta y badenes. Y en los dos se está avanzando con el tendido eléctrico, ya se ha posteado gran parte del tendido eléctrico y se están poniendo las columnas de soporte, por eso lleva una línea de media tensión y después está la distribución domiciliaria, lo que está posteado es la distribución domiciliaria y se está haciendo el posteado de la línea de media tensión, está avanzando a buen ritmo eso. Nosotros estimamos unos 45 días más, vamos a tener parte posiblemente antes, pero estimamos el final de obra en alrededor de 45 días más o menos. ¿Cómo están las obras que se realizan a partir de la emergencia vial? Bien, hasta el momento de la semana pasada cuando tuvimos la lluvia, habíamos ejecutado entre 380 y 400 cuadras, habíamos repasado y esperamos en las calles de asfalto, posiblemente sobre mediados de esta semana, esperamos que nos llegue un equipo que tenemos contratado para ser sellado de grietas de las calles para evitar la generación de próximos baches. Bueno, ¿se trabaja en la instalación de termos en la costanera? Coméntenos y detállenos de qué se trata. Sí, esos son termos de agua caliente para que la gente los pueda utilizar para poder tomar mate. Son cuatro termos, de los cuales hay dos que ya están instalados y funcionando. Uno es en la Secretaría de Turismo que está sobre la calle Costanera, la oficina de informes turísticos que está en la costanera. El otro es donde está la Asociación Cabeco, también en la costanera, en la zona donde están las escuelas de canotaje. Y después vamos a instalar otro más en el Centro Cultural, estimamos, y otro en la Terminal de OVNIUS. Son gratuitos, son abiertos y ya están, estos dos que te mencioné, de Turismo y Cabeco, ya están en funcionamiento. Un saludo. Gracias.